Laura Fa se rompe al desvelar que padeció cáncer de tiroides. Laura Fa detalla su batalla contra el cáncer de tiroides a los 28 años, después de unos días muy duros de ataques de Kiko Matamoros en redes sociales. Han sido unos días excesivamente duros para Laura Fa, la colaboradora de Sálvame. Tuvo un encontrón con Kiko Matamoros por la manera en la que vendió y contó a su modo de ver poniéndose en un extremo más crudo y exagerado de lo que sabía que afrontaba, ese tumor de vejiga que le han estirpado y que resultó ser benigno. Mirad, le han operado de un tumor de vejiga, pues para quien no lo sepa, en España. Kiko Matamoros le han estirpado un tumor de vejiga, por si no lo sabíais. Sigo. Él no solo la insultó en directo, aseguró que hacía terrorismo informativo, o la acusó de no estar informada y ser una mala periodista, sino que además, a través de su cuenta de Instagram, anunció que emprendería medidas legales. A parte, el lunes daba un ultimátum al programa en el que ambos trabajan, o ella o él, porque no pensaba volver a compartir espacio con ella. Ayer fue el turno de Laura Fah. La firmeza con la que se suele mostrar ante las cámaras estaba diluida. ¿Qué le pasaba? La periodista se sentaba con Carlota Corredera y relataba algo que nunca ha escondido, pero que sin embargo, el gran público desconocía a los 28 años, le diagnosticaron un cáncer de tiroides. Laura contaba como siempre ha querido hablar de esta enfermedad desde una perspectiva positiva, algo que hizo hace tres años en un libro que reúne el relato de varias personas conocidas que han pasado por lo mismo que ella y lo han superado. No se cortaba a la hora de narrar que la intervención duró nueve horas. ¿Y qué pasa? Desde hace 17 años, revisiones anuales siempre con el miedo de pensar que puede haber vuelto a aparecer. Fah, que terminaba por romper en llanto, señalaba como en aquel momento dejó de imaginarse cómo sería cuando fuera mayor, por el sufrimiento que pasó pensando en sus padres, un miedo que ahora en esas revisiones siente por sus hijos, una historia de superación que no se sentía cómoda contando, quizás porque siempre ha criticado que otros rostros conocidos lo hayan hecho con el fin de sacar una tajada económica que ella jamás ha querido. Algunos de sus compañeros apuntaban que tras esa confesión a Matamoros se le ablandaría el corazón y terminaría por no cumplir esas amenazas de demanda que planean sobre la cabeza de la catalana, aunque quizás después de haber pasado por encima del cáncer, sea lo que menos le importe en estos momentos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchísimas gracias por estar ahí. Ah, y os informo, Kiko Matamoros le han extirpado un cáncer de la vejiga, un cáncer benigno, es que me acabo de enterar.